Era una salida, un concierto el pretexto No era tu salsa ni tu paladar Era lo más cierto, vivir el reencuentro Seguir mi instinto y dejarme llevar Quedo al descubierto Tu mente está huyendo muy lejos de aquí Descubro tus planes de fuga Créeme, lo voy a impedir Era una salida, un concierto el pretexto No era tu salsa ni tu paladar Era lo más cierto, vivir el reencuentro Seguir mi instinto y dejarme llevar Quedo al descubierto Tu mente está huyendo muy lejos de aquí Descubro tus planes de fuga Que me lo voy a impedir Una cortina de humo me separa de ti Tus palabras hacen magia en mí Las calles, caras, gente, los sueños pendientes Recuerdos que vuelven los tiempos Ya estamos aquí en un mirador Nuestro secreto lo que se juntó La ley de atracción Las fotos de hoy se confavoran en favor de los dos ¿Qué vales suberto? Tus planes de huida a un mundo sin mí Mi deseo a tu parte, mi deseo cuidarte Déemelo hoy, pedí Una cortina de humo me separa de mí Tus palabras hacen machiarte Las calles que harás gente, los sueños pendientes Recuerdos que vuelvo también Una cortina de humo me separa de mí Tus palabras hacen machiarte Las calles que harás gente, los sueños pendientes Recuerdos que vuelven lo que presentí Conjugas verbos, nunca antes conjugados Conozcas aquello que ya se ha olvidado Tu mente ocupada, el cielo nublado Camine una forma, se han adornado La luz en tus ojos, convierte en oscuro En algo mágico En algo mágico En algo mágico Una cortina de humo me separa de mí Tus palabras hacen machiarte Las calles que harás gente, los sueños pendientes Recuerdos que vuelven lo que presentí Una cortina de humo me separa de mí Una cortina de humo me separa de mí Tus palabras hacen machiarte Las calles que harás gente, los sueños pendientes Recuerdos que vuelven lo que baker Lo que presentí Lo que presentí Lo que presentí Lo que presentí ¡Gracias!